Hola, ¿cómo están? Soy Améria Valverde, entrenadora de la selección femenina de fútbol. Los invito a que nos comportemos todos como un gran equipo, siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud. Seguir el procedimiento al toser, al estornobar, pero sobre todo, quedarnos en casa. Cuidémonos, que este partido lo jugamos todos y todas.